Y ahora nos vamos a la siguiente noticia y tenemos que hablar de una compañía que a mí cada vez me gusta más hablar, amigos, que es Nothing. Nothing ya sabéis que es la empresa que ha fundado, en este caso, Carl Pay, ex fundador de OnePlus, ex cofundador de OnePlus. Y bueno, parece que 2022 puede ser un año muy importante para la compañía. Y en esta noticia nos hablan de que están trabajando en 5 nuevos productos, que claro, 5 son muchos, quiero decir. Claro, el móvil, dices el móvil, sí, seguro. Los auriculares ya los tienen. ¿Qué más? Bueno, pues es que esa es la parte que no queda tan clara, ¿no? Porque, bueno, esto todo viene de unas declaraciones que ha hecho Manu Sharma. Entiendo yo que en este caso es una persona con cierta entidad dentro de la marca Nothing. Sharma, Sharma, que no es Shawarma. ¿Sawarma? ¿Sawarma? No sé quién es Shawarma. Yo tampoco sé. A mí eso, bueno, es que voy a evitar hacer comentarios fuera totalmente del lugar. Vale. Explícanos, Carlos. No sabéis lo que es un shawarma. No, tío. ¿Pasa algo de comida? ¿A qué sí? ¿Es algo de comida un shawarma? Eso es muy pijo vosotros. Vosotros os habéis puesto un día piojito de fiesta, habéis salido, sabéis. Vais al kebab y te puedes pedir un shawarma. Es que yo, es que... Hostia, tú, pero yo pido un durum. Claro, yo pido un durum también. ¿Qué es eso del shawarma, tío? ¿En serio? ¿No estáis bien en serio? Búscalo. Mira, aquí la gente... Búscalo y búscalo. Pínchalo, pínchalo, Miguel. Pínchalo. Vale, ¿cómo se escriben? La gente está pasando humo. Shawarma, S-H-A-W... Shawarma, ¿no? Shawarma, ¿no? Sí. Shawarma, tío. Pero si esto es lo mismo que un durum. Pero busca el significado. Pon qué es un shawarma. Joder, me lo estás poniendo complicado, Carlos. Tengo yo que venir aquí a... ¿Qué es un shawarma? ¿Qué diferencia hay entre kebab y shawarma, no? Lo definen como un kebab muy gordo. ¿En serio? No lo sé. O sea, es lo que estoy viendo yo aquí. A ver, amigos. Shawarma, plato en Wikipedia. Vamos allá. Vamos allá. Shawarma es un plato de la gastronomía de Medio Oriente que se prepara cortando finas rebanadas de carne apiladas en forma de cono y asadas en un asador vertical. O sea, lo que viene siendo un kebab. Originalmente se prepara con carne de cordero, pero hoy también se prepara con pollo, pavo o carne de ternera. El shawarma es una comida callejera muy popular en el mundo, especialmente en Egipto y los países del Levante, la península arábiga y otros. Carlos, ¿me explicas, tío, la diferencia? Pues yo no la entiendo. No, yo la diferencia no la sé. Yo te digo que no la es lo que quieras. Pero yo te lo busco, ¿eh? ¿Qué diferencia? Kebab y shawarma. Mira, o sea, el shawarma debe ser el troncho de carne, ¿no? Mira, mira, esto es fácil. El kebab o shawarma es la carne, el pincho de carne, pero mientras que la palabra kebab proviene de Turquía y está más establecida en España a nivel general. El término shawarma es de origen árabe y su significado es el mismo. Vale, si es lo mismo, sí, la cuestión es que en el mundo occidental se le conoce más como kebab y en el lugar de origen se le conoce más. Ahora ya pedimos disculpas a Manu Sharma, que no shawarma. Que no shawarma, que no Manu Kebab, ¿verdad? Qué bien, qué bien nos está sacando el podcast hoy. Joder, el bueno de Manu, que viene de India y dice, madre mía, o sea, qué manera de relacionar conceptos, ¿no? Siento interrumpirte, Antonio, lo siento. No pasa nada. Por esto siempre es una buena motivación. Me ha parecido un dato cultural que la gente tiene. Muy bien. Pues el caso, el bueno de Manu Sharma, ¿qué ha dicho? El bueno de Manu lo que comenta es que estaban trabajando en cinco nuevos productos para, digamos, generar esa imagen de marca icónica con la marca Nothing. Y de hecho ha comentado, si no me equivoco, que dos de ellos están trabajando en colaboración con Qualcomm. ¿Vale? Entonces de ahí podemos deducir que hay dos, que pueden ser teléfonos, tablets... Vale. Vale. O sea, dos en colaboración con Qualcomm. Eso es. Vale. Y son cinco en total, ¿no? Y son cinco en total. Yo entiendo que teléfono, tablet, luego ya se rumoreó, ya se ha filtrado que iban a sacar una power bank, ¿vale? Una batería portátil. Los auriculares que ya tienen, quizá los Nothing Year 2, bueno, para 2022, ¿no? Y nos falta uno, chavales. No, es imposible que tengan un teléfono solo. Pues eran dos teléfonos. Bueno, claro. Si contamos... Es que nos estaba contando yo con lo típico del Nothing Year 1 y el Nothing... A ver, yo voto porque, Carlos, si tú hagáis otra apuesta para compensar la que Carlos... Ah, tiene que pagar hoy, claro. No, pero, Carlos, ¿qué puede ser? A ver, ¿qué puede ser estos productos? No, yo de verdad, yo creo... O sea, yo solo sé que puedo adelantaros algo sin decir nada y es que el año que viene va a ser muy importante. Eso sí que lo puedo decir. Va a ser muy importante para Nothing. Es que se ha medio cortado porque el disco hace sus cositas. Sí, no, eso. Que va a ser un año muy importante para Nothing. O sea, el año que viene, esto, rumor o lo que sea, es cierto 100%. No conozco que se va a presentar, pero sí que conozco de primera mano que la compañía va a hacer un esfuerzo muy grande y también en nuestro país. Así que el año que viene van a venir de forma fuerte. Bueno, como ya se ve en esta noticia, ¿no? Yo si tuviera que mojarme haciendo la coña, yo creo que sacaran más de un teléfono. Más que nada porque yo creo que el tiempo ha demostrado con el ejemplo de OnePlus que tener solo un catálogo en tu portofolio de producto no tiene sentido, ¿no? Y más hoy en día, que la competencia es tan dura. Yo creo que dos o tres teléfonos serían lo sensato, por lo menos uno de gama alta y uno de gama media, un equivalente al Nord y un equivalente al OnePlus de turno. Yo creo que sería lo que tiene sentido y apostaría también por la renovación de unos auriculares y eso, pues una Powerbine y quizá, ¿por qué no? Un portátil o algo así. Quizá, ¿no? Podría ser. Me parece interesante la reflexión que haces y que veas más o menos claro que puedan sacar un gama alta, ¿no? Porque es muy difícil, ¿eh? Recordemos, para una compañía entrar en un mercado directamente con un producto caro, lo voy a poner entre comillas, ¿no? O sea, entiendo, como dice Carlos, que la lógica invita a pensar que Nothing va a sacar una especie de Nord, ¿no? Como el OnePlus, que eso tendría todo el sentido del mundo, recuperar un poquito la esencia precisamente de OnePlus, ¿no? De ese flagship killer y demás. Pero claro, ya meterte en un gama alta, lo que sería un OnePlus 9 equivalente en Nothing, cuidado, porque por una parte, como marca, como imagen de marca, tienes que demostrar, oye, de esto somos capaces, pero por otro lado, te vas a comer con patatas la producción siendo una marca joven que nadie te conoce y quién te va a pagar mil pavos o novecientos o ochocientos por tu nuevo Nothing X, ¿no? Sí, yo ahí coincido bastante contigo, porque es algo que incluso a día de hoy yo creo que también se nota en fabricantes mucho más consolidados. O sea, un OnePlus o un Oppo está claro que no están a la altura de volumen de ventas que tienes otros fabricantes, por lo menos aquí en Europa, ¿no? En el caso de Nothing, yo también apuesto más porque será un gama media o algo así. Y de hecho, en la noticia, pues contemplaba incluso la posibilidad de que presenten un, lo diré, un altavoz inteligente, o a lo mejor orientar a otro tipo de productos. Ahora, eso sí, el producto que me ha dejado un poquito más loco es el tema de la Powerbank, porque tampoco soy capaz de ver qué vuelta de tuerca le pueden dar. Yo creo que ninguna, ¿no? A lo mejor que sea transparente, ¿no? Bueno, yo espero que el teléfono sea transparente, fíjate lo que te digo. Claro, molaría bastante. A ver, yo creo que se estáis calentando ya. Bueno, pero ya, tío, tendría que serlo, ¿no? O sea, quiero decir, no sé si todo, pero tendrían que jugar un poco. O sea, creo que si algo mola de los Nothing, por no decirte que lo que más, o lo único, son cojonudos, ¿eh? Los tengo ahí, se escuchan muy bien. Pero lo que hace diferencial a los Nothing es el diseño, punto pelota, ¿eh? O sea, se escuchan igual que otros de 100 euros, cancelan igual que otros de 100 euros, y tienen la autonomía igual que otros de 100 euros. Lo que hace que sean especiales es que tienen un diseño muy particular y que merece la pena comprarlo solo por eso, que no es un tema para mí. Y lo de la batería a mí me deja de tener sentido porque las cargas rápidas, yo creo que le han restado valor a las baterías externas, ¿no? Sí, entiendo que es cuando no tienes para echar mano de un cargador, Carlos, ¿no? Sí, claro, claro, por supuesto, claro, sí, sí. Para eso sigue siendo necesario, ¿no? Pero creo que las cargas rápidas han matado un pelín la dependencia que teníamos antes de... Yo antes siempre salía con la batería externa, siempre, ¿vale? Tuviera o no tuviera, o sea, quiero decir, salía cuando me iba de viaje, ¿no? Me iba a Madrid o me iba a estudiar. Pero si ahora tampoco tienes carga rápida, Carlos. ¿Qué estás hablando? ¿Ahora con 20 vatios? Pero es el cheque de Tim Cook el que está hablando. ¿Qué me estás contando, compañero? Bueno, sí, es que ya no respetáis ni en mi cumpleaños, tío. Yo que ya, mira, yo ya, yo, en esta noticia, yo ya no hablo más, tío. Si no paséis a la siguiente, ya me cago. Ay, amigos, efectivamente, la carga rápida, sí, en muchos casos, evita el uso de una powerbank, a no ser que tengas un iPhone. Un saludo, ¿eh? Para todos los usuarios de un iPhone. Venga, va, pues muchas ganas, ¿eh? Para bromas, de ver lo que nos presenta la buena gente de Nothing, del señor Carl Paye y de Casey Neistat y todos los influencers que están ahí entre ellos, que yo, pues, solamente tengo muchas ganas de verlo. Y además, sobre todo, porque la filosofía mola mucho, ¿no? Hacer como que la tecnología no sea nada, ¿no? Que no sea algo... Yo creo que hay una parte de hype muy alta, ¿eh? Con esta marca. Sí, todavía. O sea, creo que hay una parte de marketing muy bien tirada. Es cierto.